El beso de tu boca Esa que reza y aunque ella no tenga cura Y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que no sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que no sepa todo el mundo Que tu eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mi celo La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama con los ángeles se acuesta Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que no sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que no sepa todo el mundo Música Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Tiene un letrero que diga que como tu no hay ninguna Que lo digan en la llena, que lo digan en la luna Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que no sepa todo el mundo